Primero que nada soy mujer, entonces yo sé que es probable que yo tenga que recurrir a tomar esta decisión. Creo que el aborto no es otra cosa más que el derecho a decidir. El derecho a decidir por su cuerpo, por su salud, de una mujer y de una niña. Creo que es el derecho a que se respetan los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en cualquier sentido. Creo que es un tema en el que necesitamos estar más informados, ya que la desinformación es muy grande y tenemos que dejar los estigmas que la sociedad nos ha dejado a través de los años. No estás sola, existen muchas redes de mujeres dedicadas a muchos asuntos que te pueden brindar apoyo, que te pueden brindar compañía y más que nada recordar que dentro de ti tienes todo el poder, no solo para decidir, sino para vivir y para salir adelante. La vida es algo muy hermosa, la vida tiene que darle seguimiento, pero no bajo sufrimientos, bajo amenazas, bajo violencias, bajo maltratos, incluso a veces hasta llegar a la muerte. Las mujeres tenemos el derecho a decidir el número de integrantes de nuestra familia, por lo que decidir si abortar o no tiene que estar en nuestras manos, es la decisión de nosotras sobre nuestro cuerpo. Hay que dar oportunidad, eso sí, respetando, vuelvo a comentarlo, el cuerpo, la vida de las mujeres que deciden, las mujeres que ellas eligen, si dan o no vida a un ser. No sentirse atacada, que va a ser atacada por sus ideales, estamos aquí luchando entre todas y estamos todas para apoyarnos unas a otras. Hay muchas, pero muchas mujeres, no solo en México, pero en el mundo, dispuestas a apoyarte, ayudarte y sobre todo a escucharte.